Hola queridos amigos de Colombia.com Sean todos bienvenidos a este espacio dedicado a la Selección Colombia en la Copa América Aquí vamos a comentar, a contextualizarnos, a hablar un poquito más de todo este torneo Para aquellas personas que no saben tanto del tema pero están apasionados por que ganen la Selección Bueno arrancamos, la Copa América, Estados Unidos ¿Hace cuánto Colombia no ganó la Copa América? Vean, ganamos desde el 2001 y éramos, éramos, ¿cómo se llama? Anfitriones Éramos anfitriones Anfitriones Salimos invictos, no nos metieron ningún gol en esa época Pero bueno, es que hay que aclarar que muchos equipos no fueron No, no fueron por el tema del orden público y todo lo que pasa No, 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 pero hay que destacar que hubo selecciones que no estuvieron Pues que también se les quedó fácil a Colombia Pues sí, ¿tú cómo crees, cómo nos ves en esta Copa? En esta Copa América optimista, pero no tan optimista, ¿sabes? Realistas Realistas, porque es que sabemos que Colombia ahorita con el partido de ayer Tenemos 24 partidos invictos y créeme que en una ocasión, en una Copa América Fueron muchísimos partidos así invictos y llegaron a una Copa América a ser el oso Sí Entonces hay que ser realistas, aunque el partido de ayer fue un partido muy bien jugado Muy bien Entonces a mí se me... Tengo el corazón dividido No sé si de pronto pueda ganar, pueda perder Obviamente el apoyo siempre Apoyo siempre, pero pues en la puerta del horno se quema el pan Entonces no se pueden confiar, porque es que hay veces que los jugadores se confían y la cagan Sí, pero yo digo que Colombia tiene que estar en la final Sí, nos lo merecemos Tiene que estar en la final, ya sea con Brasil, ya sea con Argentina, pero tiene que estar en la final Bueno, ¿y cómo fue este partido? Bueno, ese partido de ayer estuvo muy parejo, según las estadísticas que vemos acá Fue luchada Fue luchada, porque Colombia hizo dos goles Uno de Daniel Muñoz, que fue un golazo de asistencia de James Rodríguez El segundo también fue... Y el de Lerma Y el de Lerma, el cabezazo, cabecita y gol Pero también estuvo muy parejo, porque pues según las estadísticas del partido Los dos tuvieron 11 remates, ambos Y remates al arco también los dos tuvieron 3 Entonces, la posición sí estuvo un poco más a favor de Colombia Porque pues fue un... Un poco mucho, fue el 68% 68% contra un 32% Entonces, el tema de tarjetas amarillas sí fue como un juego muy parejo en el tema de que se jugó bien Digamos que no hubo tanta falta, dejaron jugar el partido O sea, no hubo tanta pausa Fluyó Fluyó Entonces... Tenemos un... pues, Lucumí, ¿no? Sí Puede estar lesionado y puede que no esté presente en el próximo partido Sí, creo que hasta el momento no han dado parte médico aún de lo que pasó ayer Eso sí salió enfurecido pegándole a las tribunas Bueno, a donde se hace el cuerpo técnico ahí Tú no estarías, yo estaría emperracada Claro, y eso todo fino, ¿qué tal que eso se lo cobren después? Eso es de preparación para que en el primer partido... En el primer partido, no, ojalá, o sea, fuerza, Lucumí, esperamos que verte en el próximo partido Bueno, ¿cómo queda posicionada Colombia después de este partido? Estamos deprimidas Sí, ¿cómo le fue a Brasil a Costa Rica? Pero, pues mira, pues a las 8 de la noche se dio el partido de Brasil-Costa Rica y sorprendió a muchos, ¿sabes? Porque todo el mundo estaba confiado con que Brasil iba a pegar tremenda goleada y no fue así Sí, el equipo más barato con el equipo más caro ¿Brasil es el más caro? Bueno, sí, pero yo creo que ese era uno de los más caros ¿Y quedaron 1-1 o quedaron 0-0? ¿0-0? 0-0, sí, corregimos, 0-0 Entonces, Costa Rica se le paró muy bien a Brasil Sí, hay equipos que yo creo que nos van a sorprender mucho en esta copa Listo, entonces veamos que Colombia, aquí en la tabla de posiciones del grupo D, quedó de primeras con 3 puntos, los 3 primeros puntos Brasil le sigue con 1 punto, Costa Rica con 1 punto y Paraguay con 0 puntos, menos 1, de hecho Sí, con menos 1, no, con menos de gol de diferencia Sí Y con 0 punticos ¿Qué estará pensando Néstor Lorenzo en este momento? Oye, yo siempre me he preguntado de Néstor Lorenzo por qué siempre lleva la misma camiseta Yo siempre he dicho, ¿será que no tiene más? ¿Será que es de la suerte? Porque puede ser que sea una camiseta de la suerte, cierto Yo digo que debe ser como para que lo recuerden, ¿no? Pues, sí, su uniforme ¿Por qué? ¿Será que no tiene más? Néstor, ¿será que nos puede responder? ¿Tienes camisetas o...? Son muchas O es para que te recuerde Y quisimos verte con gafas esta vez Pero bueno, queremos, hablando de Néstor Lorenzo, escuchar lo que dijo en su rueda de prensa, justo después del partido Y lo veo muy optimista Sí Esperemos que así se vea en los próximos partidos Así fue la rueda de prensa Así que fue un partido muy duro, muy disputado Paraguay ha hecho un gran partido La verdad que no nos sorprende No nos sorprende porque conocemos la calidad de sus jugadores Pero bueno, creo que igual fuimos justo merecedores del triunfo ¿Qué te voy a decir? James tiene un guante en el pie, la pone muy bien Lo único que... Bueno, no es que se practica pelota parada Pero te puede salir o no Ellos marcaban en zona Y bueno, la consigna era ir adelante del hombre de la zona Ganar la posición ahí Si te llega la pelota, de pronto la tocas y la podés llegar a meter Algo así Pero no, no es que se... La pelota... Siempre se practica pelota parada y muchas veces no hacemos goles Después lo de Lucho Lucho es un jugador que... El ideal es ponerlo mano a mano con un jugador contrario Y bueno, lo doblaban Hizo muy lindas jugadas No pudo terminar de pronto Pero incluso una que parecía que iba a patear de entrada Amagó y después la tiró por arriba Al Lucho hay que dejarlo, hay que disfrutarlo Y ya va a llegar Gracias a Dios ganamos Y cuando la meta va a ser el gol del triunfo seguramente Listo, de acuerdo con nuestro técnico Néstor Lorenzo Lucho Díaz se lució Con esos bailados que se hizo Y con esos piques que se metieron Eso iba para el arco Es que lo marcaron muchos Y lo bueno fue que en uno de los goles arrastró marca Porque lo estaban marcando tres jugadores de Paraguay Y pues gracias a eso también se dio la oportunidad del gol Pero Lucho hizo un partidazo Esas bailaditas, esos movimientos Le ponían el swing al partido Sí, nos hace falta el rastastas Pero también tenemos el de Ryan Castro Bueno y así como los colombianos somos tan apasionados Para ver todos los partidos Pero así, juiciositos También somos muy buenos Para ser bien imaginativos Y sacarle el chiste a la vaina Los famosos memes Y sacarle el chiste al 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 ch Y eso que casi el de mina, ¿no? Yo creo que aquí hacer un apunte, yo creo que el de migración en Estados Unidos estaba asustado Toda esa mano de hinchas colombianos allá metidos Amarillo completo, eso parece que estuviéramos en Barranquilla La verdad, pues ahí estuve viendo, fueron 70 mil personas las que... Yo creo que 69 mil fueron colombianos Yo creo que los únicos que no estábamos en Estados Unidos éramos nosotros Porque yo creo que toda Colombia está allá, ¿no? ¿Cómo hacen? Visado gratis Visado gratis, por la trocha, bueno, por todo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oh, migración a Estados Unidos Listo, ese ya fue el último, ¿cierto? Ah, listo Los gringos ya mandaron al servicio de migración después del partido de Colombia Vea lo que estábamos diciendo Qué partido, qué partido Yo también les daría preocupada Sí Nos invadieron Nos invadieron, se están metiendo a los conjuntos Listo Bueno, bueno, sin duda los memes nos sacaron risas, claro que sí Pero el descanso no es mucho El próximo viernes a las 5 de la tarde este partido sí se va a poder disfrutar Porque al día siguiente no todos madrugamos Uno que otro va a poder tomarse sus traguitos un poquito más Bueno, que yo creo que es mejor que el de ayer lunes, ¿no? Por eso va a ser un poco más O que nos decreten un día cívico, ¿no? Si gana Colombia Will para presidente Sí Miren, presidente Petro Alcalde Bucaramanga, ¿no nos quieres dar un día cívico para toda Colombia? Te escuchamos Así ganamos el partido Así ganamos el partido Bueno, nosotros podemos hablar mucho de fútbol Pero también queremos saber la opinión de un experto Sobre el partido que se jugó ayer Colombia-Paraguay Y lo que se viene Para el próximo partido Colombia-Costa Rica Aquí está Rafa Sifuentes Que nos viene a dar su opinión ¿Cómo andan mis amigos de Colombia.com? Soy Rafa Sifuentes Pasaba por acá a dejarles mi opinión de lo que fue el debut de Colombia Frente a la selección de Paraguay en Houston En los Estados Unidos Con esa mancha amarilla tremenda 50.000 hinchas 50.000 colombianos Alentando se pone la piel de gallina cuando suena el himno nacional Más cuando estamos afuera Obviamente el sentimiento Y ese sentido de pertenencia hacia nuestro país Pues realmente nos hace sentir más colombianos que nunca Y el equipo ¿Qué les puedo decir del equipo? Está jugando bastante bien esta selección Que ya completa 24 partidos sin perder 19 victorias, 5 empates Producto por supuesto de los juegos que ha disputado por eliminatorias De los amistosos en fecha FIFA Ganándole a rivales importantes a España, Alemania Que hoy son protagonistas en la Eurocopa Pues Colombia les ganó Y ayer pasó por encima de Paraguay Un equipo muy dinámico Una selección que muestra bastantes variantes Que no es rígida Al momento de enfrentar independientemente el rival Que Néstor Lorenzo entiende la necesidad de James Que a pesar que en el Sao Paulo No es titular Que este año solo ha jugado 8 partidos Ha marcado gol y una asistencia en Brasil Pues en Colombia es protagonista Ayer con dos asistencias tremendas Una con balón en movimiento Pero un centro perfecto Para Muñoz Otro tiro libre Que la pone con la mano Capitán, líder Maneja los hilos de la selección Así que nada que reprocharle Y sin duda la figura James Rodríguez Y un jugador muy importante Richard Ríos El jugador antioqueño Que juega en Brasil Que es protagonista Ayer por fin Mateo Zuribe Estuvo sentado Y digo por fin Porque muchos técnicos Se la jugaban Es cierto que viene de una lesión Es un jugador de experiencia Pero demostró Ríos Al lado de Lerma Que pueden comandar Esa mitad del campo Lo de Lucho Díaz Como siempre En la suya Enganchando Buscando Llevando Arrimando rivales Desmarcando Dejándole la vía También Al mismo James Al mismo Rafael Santos Que cumple una función Muy táctica No llega mucho con gol Pero la verdad Desgasta bastante A los centrales Y por supuesto Lo de Arias Atrás el equipo compacto Lástima La lesión de Lucumic Pero ahí estuvo También Mina Para ingresar Camilo Vargas Cuando fue exigido Estuvo atento Es decir Esta selección de verdad Que pinta Para ser campeona De América Y ojo Esto no es para sacar El carro de bomberos Para celebrar Ya que somos campeones No hay que dignificar También el momento Que está viviendo la selección A veces de verdad Le damos y le damos varilla Y a veces Nos da miedo pensar En el favoritismo En aguantar En creer Paso a paso Si paso a paso Pero entendiendo Que tenemos Una selección competitiva Y que sin duda Con lo visto ayer Frente a Paraguay Está trazando el camino Para llegar a la final Así que esperaremos El partido Frente a Costa Rica Que le sacó Un empate valioso A la selección de Brasil Que subestimó A su rival Y la verdad Salió a trotar A creer que iba a pasar Por encima Costa Rica Le metió el bloque Y no pudo Brasil y Costa Rica Empataron 0 por 0 Costa Rica será El próximo rival De Colombia Un abrazo para todos Nos estaremos viendo Por acá En Colombia Punto Bueno Muchas gracias Rafa Por tu opinión Aquí todos estamos Totalmente de acuerdo Contigo Gracias por habernos Regalado este espacio Y a ustedes Gracias por su tiempo Lamentablemente El capítulo ya Terminó Pero Nos vemos En el próximo capítulo Viendo las reacciones Del partido Colombia-Costa Rica Que muy seguramente Va a ganar No olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales www.colombiacom En Instagram Y en Youtube Colombia.com Así que ya saben Nos vemos muy pronto Chao, chao Chao, chao 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 Chao